Tu perro te ama y confía en ti más que en nadie, y apreciará ser arreglado y afeitado por ti, más que por otra persona. El proceso de aseo implica un contacto cercano con tu perro, y es una excelente manera de detectar problemas de la piel, erupciones cutáneas, protuberancias u otros problemas desde el principio, cuando son más fáciles de tratar y más baratos. Mucha gente no afeita su perro profesionalmente con suficiente frecuencia, si es que lo hacen. Tal vez no hay peluqueros profesionales cerca, o su perro puede tener problemas de miedo o agresión. Y por supuesto, siempre hay razones económicas. Puedes acicalar a tu perro en casa, en tu horario. Idealmente tu perro no tendrá miedo si tú lo haces, y el gasto de acicalar a tu perro es mínimo. Si aprende a bañar adecuadamente a su perro, todas las razones para no hacerlo desaparecerán. Para cortar el pelo y bañar a tu perro adecuadamente, necesitas un buen maestro que te muestre cómo hacerlo. Nuestros instructores comparten sus años de experiencia y amor por las mascotas contigo. El aseo de tu perro es una necesidad para mantenerlo en óptimas condiciones. Con nuestro programa aprenderás peluquería para perros. Enlace en mi perfil. Agregar algunos pasos adicionales a la rutina regular con tu perro alargará el tiempo entre las visitas al peluquero, y por lo tanto, ahorrarás dinero.